En Sin Subtítulos también hay lugar para la producción en serie. Con Martín Ligori repasamos las ficciones destacadas de la semana. Se cayó algo sobre la mesa, pero no os preocupéis porque estamos todos bien en casa, tranquilos, no nos lo estimamos, no nos golpeamos, simplemente se cayó un pequeño, no vamos a decir que se cayó, pero hizo muchísimo ruido, pero seguimos a las 22.44 pm, dijimos recién las taquillas y tenemos a, como señalaba El Separador, el señor Martín, ¿cómo es Ligori? Ligori. Ligori. Entonces siempre lo dije bien. Ligori, sí, sí. Perfecto, no sé por qué dudé, ¿ves? Sí. Dudar, no, hay que estar convencido. No, es Ligori. A partir de ahora es Mr. Martín para mí, así que no importa su apellido. Esperamos 17 programas igual para preguntarle cómo. No, no, ya le hemos preguntado. Y que díganos que tiene, en general viene con pastillitas. Sí. De las legales, ojo, atención madres, padres, no pasa nada. Martín simplemente. Nada, nada alucinó. Solo información. Es como una pirineta, o sea, no te cambia mucho, te la podés tomar en cualquier momento. Bueno. Bueno, es un poco más de lo que hablábamos hace un rato, digamos, es la Comic Con, sobre todo el sábado y el domingo, que fueron los paneles muy fuertes. De San Diego. La Comic Con de San Diego, exactamente. Claro. Dejó muchísima, pero muchísima información regada sobre el tema de series. Hubo unos cuantos. Es verdad. Por todos lados. Bueno, lo dijo Catriel hace un rato, ¿no? Que le estábamos obyuglando. Por todos. Le están levantando. Muitreando, mejor adjetivo de la semana. Exactamente. Y bueno, aparte de las grandes noticias, también hay ciertas curiosidades o cositas que fueron pasando y que a mí me parece interesante resaltarlas. Sí, porque se presentan cosas, o sea, le dan, de verdad le dan entidad. Porque uno acá no suele ir, yo no suelo ir a cosas de cómics, digamos, o a un encuentro si dice, bueno, ¿qué será? Deben ser unos locos. Pero la verdad que los fomentan un montón. Sí. Se presentan cosas que van a salir en la tele. O sea, eso no es otra dimensión. De hecho, creo que tal vez con lo que se podría empezar para aquellos oyentes que no están tan interiorizados es, ¿qué es la Comic Con? ¿Es una convención? Es una convención. ¿Es la más importante del mundo? Sí, que se hace hace 40 años, más o menos, en San Diego. O sea, se hacen varias partes del mundo, diferentes convenciones, pero la más importante es la que se hace y quizá fue la primera del mundo occidental. Es la de San Diego, que primero empezó como un grupito de gente, digamos, que se juntaba a intercambiar y vender cómics solamente. Sí. A medida que se fue creciendo, digamos, el mercado, empezó a entrar el merchandising, empezaron a entrar otras culturas. Bueno, se fue sumando y, bueno, dio un salto muy grande la convención en los últimos, diría 20 años, pero fuerte, fuerte. En los últimos 10. Sí. Cuando se metió de lleno... El crossover con el cine y la TV, ¿no? Cuando se metió de lleno el cine y la TVA con los cómics. O sea, cuando lo empezó a usar como material de referencia para los guiones, cuando empezó, digamos... Casi como ante una crisis de guiones y de historias, hay una vuelta al cómic. No sé si es una crisis, pero buscar... Más allá de la crisis, también es un tema de, digamos, el abaratamiento de costos que hubo con la parte técnica de los efectos especiales. Ok. Al entrar la imagen digital, se pudo hacer un montón de cosas que los cómics planteaban como únicas. Además, siempre parece que no es solamente un crossover, sino como que, por lo menos lo que yo siento es que discuto con amigos a veces que leen manga y yo digo, yo no leo manga ni en pedo, veo el anime si lo quiero, si quiero entrenarme de qué va la historia, o por lo menos eso lo hacía cuando era más pequeño, pero se potencia, para mí se potencia en el audio y el video, el audiovisual, lo que es un libro. De hecho, no es simplemente un cambio, sino que para nosotros, para mí es como una potenciación de lo que puede mostrar la historia, lo que se puede sacar del jugo. Hay gente que solamente consume el audiovisual y está perfecto. También, o las dos. Hay gente que consume las dos cosas, consume el material. Pero entras por audiovisual, te hace fan y te vas a leer. Te vas a leer los cómics o los libros. Sí, es verdad. Hay gente que consume solamente películas y se involucra de una manera un poco más activa, disfrazándose, participando en convenciones. Y es un juego doble a la vez porque reactiva la venta de esos libros y de alguna manera reactiva la venta del cómic y de la literatura. De alguna manera, no, casi indirectamente, pero sí, se levanta. Quiero leer ahora El Hobby, por ejemplo, ahora que están las películas, estamos viendo acá las noticias que hay sobreviene la tercera parte. Exactamente, sí, cada película viene una olidad nueva. El que no lo leyó, bueno, préstame, lo compro, lo tengo acá barato. Y hay muchas personas, digamos, que no habían tocado un libro en su vida hasta que una película le partió la cabeza. Puede ser también. Bueno, y esto que decía yo también del hecho del abaratamiento de la imagen digital que hace que se puedan hacer superproducciones por los costos de un programa de televisión de media hora o de una hora. Cosa que antes era algo solamente reservado para el cine y para algo que iba a recaudar mucho. Claro, el avance tecnológico hizo abaratar los costos. Mucho. Maximalización de fuerzas productivas, diríamos. Exacto, bueno. O el horror económico también. El futuro que nos espera. Bien, entonces. Entonces lo que hace 10 o 15 años era una convención que se desesperaba porque venga la gente. Ahora tranca. No, no. Hay que sacar por tiquetec. Hay que sacar anticipada y es por sorteo. Saludo a la gente. O sea, hay que hacer una cola virtual. ¿Cómo? ¿Cómo? Hay que hacer una cola virtual. Mirá que... Ojo, ¿cómo es eso? Para ver si sos afortunado de que te permitan comprar la entrada. Qué lindo. Pero afortunado... ¿Cómo puedo ayudar a esa fortuna, perdón, eh? ¿Cómo puedo ayudar a esa fortuna, digamos? ¿Qué tengo que tener? ¿Una fortuna? Volviendo a las series, la mejor forma de explicarla lo hicieron en The Big Bang Theory. A ver. Hay un capítulo en el que están ellos cinco juntos, cada uno en su computadora, intentando entrar a la página para sacar la entrada y la página se caiga. Una vez que lo logran, tienen que ver eso. Que cada uno, o sea, encima cada persona que es afortunada con decir, bueno, vos podés comprar la entrada, podés comprar hasta cuatro nada más. Y esas cuatro entradas las tiene que comprar a un nombre y a un... O sea, al nombre de alguien. O sea, que ni siquiera se puede revender. Un quilombo. Sí, exactamente. O sea, que ya de por sí es muy afortunado el que logra entrar. Bien, entonces San Diego, estábamos ahí. Nos fuimos a explicar un poco cómo era la comunidad. O sea, explicando, digamos, la magia del... De la Comic Con de San Diego, la más importante. Porque hay varias Comic Cones. Estuvo la Comic Con acá, Nacional y... Nacional. Nacampo. Fue la Nacional, no sé si fue Nacampo, fue Nacional. Un poco popular o fue Nacional. Pero fue buena, ¿no, Martín? La Comic Con de acá. La pasó bien, Martín. La Comic Con sí está buena, no confundamos. La que fue un desastre, fue otra marca, digamos. Ah, bueno. Muy bien, muy bien. Y termina con... Y mate. Y termina con mate. ¡Ah! Y mate. Y un matecito. Bueno. Bueno. En estas convenciones generalmente se arman estos paneles donde vienen a veces el cast entero de una serie o de una película y los creativos y... Bien. Bueno, hay salones que tienen, claro, hay salones chiquitos de 200, 300 personas y hay salones donde entran 6.000 personas. Tranqui. Tranqui. Sí, sí. Una conchita. Bueno. Y aún en estos salones de 6.000 personas hay gente que queda afuera o hacen colas y no pueden entrar. Sí. La Comic Con ha crecido con todo el boom de la serie, ¿no? Sí, exactamente. Es muy importante. De eso estábamos hablando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Yo llegué recién. ¿Cómo estás? Es que estabas resolviendo un tema de una noticia. Sí. Complicadito. Y, por ejemplo, una de las grandes curiosidades que pasó esta vuelta fue que había gente esperando para un panel de hace varias horas. Sí. Y vino uno de los protagonistas de Supernatural, el actor Misha Collins, a traerles café a la gente que estaba esperando. Un campeón. O sea, tremendo. Es medio buen de humo también eso, ¿no? Carusista. No sé, en este caso en particular no, porque este actor en particular, digamos, está muy involucrado en determinadas actividades, o sea, usa, como quien dice, su poder, su fama para el bien. Sí. Tiene una campaña que, digamos, mediante juegos, invita a sus fans a hacer acciones solidarias. Bien. Interesante. O sea, es muy... ¿Cuál es? ¿El peladito o el de pelo largo? El ángel. Ninguno de los dos. Ah, no sé cuál es. No veo Supernatural, solo veo por la imagen. Yo pensé que era o el peladito o el de coso. No, es el tercero, digamos. O sea, es el que se suma en la cuarta temporada a ellos dos. Perfecto. Perfecto. Nunca lo ponen en la imagen principal. Lo dejan de lado. No, por general lo dejan para después. Qué lindo. Qué es eso que estás contando. Bien. ¿Qué más? Bueno. Fue una de esas grandes curiosidades. También, así como estuvo repartiendo café en las colas, se quedó con la gente que estaba descansando, charlando, se ponía en el piso y se ponía a charlar con la gente ahí. Bien. Cayó de colado en un par de paneles en los que no estaba invitado. Igual se dejó entrevistado. Medio que está el pedo, ¿no? Como que no tiene nada para hacer. Lo que pasa es que es una de esas cosas que el chabón entre que se siente orgulloso de estar involucrado en todo eso, lo invitan seguido y bueno, le sirve como te digo esto también, más allá de la promoción que se hace como actor, le sirve para hacer esto que él hace de acciones solidarias, para seguir incrementando eso. Perfecto. Está bueno eso. Sí. Es verdad que The Big Man Theory no se sabe cuándo va a empezar. Todavía no tiraron la fecha. Pero que no firmaron ni siquiera los contratos. Bueno, creo que a esta altura ya está confirmado. Ya está confirmado que van a empezar. La semana pasada decían eso, que todavía no estaban firmados los contratos con los actores y no sabían de la continuidad de la serie, pero las grabaciones van a empezar en algún momento. Vi como un adelanto ya de la serie en donde Penny firma, Penny es la chica tan bonita. Que sale con Superman. Sale con Superman. Bueno, ya está comprometida con otro. Se va a casar con otro. Se nota que le costó hacer el duelo. Bueno, una más. Bueno, en los adelantos ella está de The Big Man Theory filmando la secuela de una película independiente que hizo, que es algo de los monos matan, algo así. Y ella la transforma en un mono mujer. Claro, exacto. Es una parodia de una película de bajos presupuestos. Exacto. Que básicamente la primera de bajos presupuestos suele ser parodias. Exactamente. Es una parodia de una parodia. Bueno. Dígame, cuénteme. Cuénteme. Otra de las cosas que fue muy para resaltar fue una movida que hicieron, no se sabe si vino de la parte de la gente de Marvel, pero antes del panel de Marvel presentaron un panel ¿De abejas? ¿Puede ser? Puede ser un panel de abejas. ¿Qué tal un panel? ¿Cómo? ¿Qué tal comiendo? Una vez que me encontré en el camino. Ah, bien. Presentaron un panel que estuvo muy interesante de mujeres. Se llamaba, literalmente, Women Who Kick Us. Mujer que te rompe el culo. Bueno, no, no es lo mismo. No es romper, no es tan violento, pero... No, pero dicho en criollo es el equivalente que nosotros dijéramos eso. Es verdad. Allá es como si nosotros, como cuando nosotros decimos eso, allá suele así. Mujeres que te rompan el culo. Que te cagan a piñas puede ser la traducción. Claro, no. Pero cuando te rompan el culo, vende un poquito más de uno. Cuando se suele traducir en las películas es que te caguen a patadas. Generalmente se traduce de esa forma. Sí, hay muchas traducciones. Lo pasa, bueno, sí. Depende, las traducciones tratan de ser más neutrales porque son para toda Latinoamérica. Ojalá se te rayó el disco de Arjón y me lo puedo sacar. Claro. Otras cosas. Esas son buenas, esas son buenas. ¿Qué más? Bien, un panel de chicas que te rompan el culo. Exactamente. ¿Y por qué lo componía ese panel? Ese, bueno, eso es lo que yo iba a nombrar. Estaban protagonistas de cinco series. Estaba Kate Sagal de El Sonso of Anarchy. Bien. Estaba Sarah Paulson de American Horror Story. Sí. Tatiana Malazni de Orphan Black. Sí. Estaba Nicole Behar y de Sleepy Hollow. Sí. Sleepy Hollow, la del Genente Sin Cabeza. Exactamente, la protagonista. Sí. La protagonista. Y, bueno, estaba también Maisie Williams y Natalie Dermer de Game of Thrones. Bien, bien. Sleepy Hollow vuelve, no vuelve. Vuelve, vuelve, sí. Bien. ¿Ahora tiene cabeza? Ya, no sé. Tanto no sé. Ya salió, creo que ayer o antes de ayer lo subieron, lo habían presentado a la Comic Con, el trailer de la segunda temporada. Bien. Así que, volver vuelve. Bien, bien. ¿Tenemos algo para cerrar? Algo pequeño. Yo quiero saber algo de Tyrant. ¿Esta nueva serie sabe algo de esto? No, la verdad que no estoy diciendo. No sabe nada de esta serie de El Islam. Bueno, y para ir cerrando. Sí, el FX. Una noticia que, digamos, fue un poco agridulce para los fanáticos de Mostrons. Sí. Que es que se va a romper una tradición que viene habiendo hasta ahora, que es que este año... No muere nadie. No, aparte de eso, sería un logro. Muere alguien de un palo cardíaco. El autor de los libros, George R. Martin, no va a estar involucrado con los guiones de la serie. Bien. Porque están como ya pisándole los talones a los libros. Él dijo que se quiere concentrar. Se pone mal nuestro productor. Se toma la cabeza cual gol de Mario Gotts en la final del Mundial pasado Argentina. O sea, la misma sensación que usted tuvo ahí, nuestro productor la tiene por esta... Terminala con esta cuestión. Tremenda noticia. Qué linda está. Tremenda noticia. A ver otra vez. Bueno, gracias, Nati. No, la está sirviendo. Bueno, así que ese es el tema. Dice que se va a concentrar en tratar de terminar a tiempo la sexta novela, porque le están pisando los talones con la serie. O sea, vos concentrate en crear... En crear lo que sigue y bueno, la serie la siguen el resto de los guionistas. Quedate tranquilo. Ya se la sacaron de encima, ¿no? De alguna manera. No, no, fue decisión de Leandro. No, no, no. Una opinión personal de las nuevas series de Warner que han salido esta semana. ¿De Undateable o de Gran Flor tiene algo? Bueno, esto yo creo que él me lo está preguntando por lo que sabe que yo... Sí, sí. Por favor. Es muy necesario. Se estrenaron dos nuevas sitcoms. Se estrenaron dos nuevas sitcoms. No se suena estrenar sitcoms. ¿Se acuerdan qué? Hay una que a mí me encantó, yo ya la vi completa. Y yo temida por el futuro de esta serie, porque la verdad que en la emisión americana la maltrataron bastante. La dieron, digamos, supuestamente era uno de los estrenos del año pasado, al final la patearon para el verano. Bueno, que sabemos que cuando patean una serie para el verano, él está condenada. Claro. Y encima, estrenaban de a dos capítulos, los quemaron de a dos capítulos juntos por semana. Para que sea más rápido. Para quemarla rápido. Pero es tan doloroso. Que también es algo que hacen cuando deciden que la serie no va más y quieren sacarse los capítulos de encima. Es cierto. Bueno, curiosamente, yo con ese pensaba que el destino de la serie era... ¿Cuál está hablando de esta? De... Incitable sería, ¿no? Literalmente sería. Casi como una cuestión de la mesa esta. Sí, yo soy incitable, la verdad que no entiendo nada. Exactamente. Y la verdad que a mí fue una de las comedias que más me gustó, de las que se estrenaron este año. Sí. Me daba una lástima que la estén maltratando de esa forma. Y hoy me enteré que la habían renovado por una segunda temporada y me puse muy contento. Supongo que tiene que ver con esto de que la están estrenando internacionalmente y por ahí la está yendo mejor. Sí. Y por la repercusión, tuvo bastante buena repercusión en las redes sociales. Entonces, yo les digo eso. Porque creo que la estrena Warner los miércoles a las 9 de la noche. Así que aprovechen, véanla, porque a mí me gustó mucho. Dejamos esta pregunta para después de la pausa. ¿Es verdad que usted cada vez que se entra en estas noticias descorcha champán? Ya dije acá que no bebo alcohol. No, no, no. Me la contesté a vos. Sin subtítulos, tercera temporada. En Etapa de Desarrollo.